Vaya, estamos aquí en La Mega en el 97.9, ahí mismo la pueden ver, en vivo y a todo color, un día como hoy, miércoles 24 del 2011, así que en Puerto Rico está el huracán, el ciclón, y en Nueva York cuando llegamos ayer, mi hermano, había un terremoto que no pudimos pisar tierra, pero estamos aquí en La Mega, en el vacilón de la mañana. Noticioso. Noticioso. Gracias. Bienvenido a Palangueño, San Sebastián, Tito Rojas. Bienvenido, Tito, bienvenido. Y dale pa' abajo. Bienvenido, Carlos, hola, Carolina, y la joven dice que es señorita, yo no sé nada de eso. Y un caballero se estaba comiendo rabo. Sí, sí. Y le dije, rabo, hola maestro. ¿Qué es lo suyo? Aquí mío, ya tú sabes. Sabes que, Tito, cuando entró al estudio, ve a Franci comiendo, le dijo, mira, me gustan tus rabos. Porque trajeron un rabo de vaca. Cuando yo oí el que estaba mencionando rabo, estaba pensando el rabo que dejó Irene allá en Puerto Rico, que dejó el rabo, después se convirtió en un ciclón. Sí, sí. Entonces, pues, acá en Nueva York, pues, el terremoto. Sí, y tú sabes que viene pa' acá, Irene. Irene viene pa' acá. No. Sí. ¿Por qué, a qué? Espacial, espacial. Dicen, dicen los habladores que posiblemente el domingo en la noche o el lunes en la madrugada entre por la costa de New Jersey, por la punta del sur de New Jersey. Bueno, esto no es vacío, porque esto es de verdad. Esto es de verdad, esto es de verdad. ¿Dónde tú estabas cuando Irene? ¿Tú estabas aquí? En Puerto Rico. Ah, no, en Puerto Rico. Llegamos de Bajayo, y de Bajayo, pues, llegamos el domingo y el lunes, pues, azotó por la noche el domingo. Dicen que la cosa querida a uno la clava, que para que el viento no se lleve... Los cines, los cines. Sí, sí. ¿Tú que lavaste algo allá? Sí. No, no, no. ¡Me puse rojo! Siempre se le pone un cerro a la puerta. Ah, bueno. Qué chévere. Bueno, nada, contento porque estamos bien bendecidos, de verdad que he sido ahora en la República Dominicana, que no haya sucedido nada. Saludos a la República Dominicana, que es la comunidad dominicana, que está aquí. Sí, es de verdad. ¡Portura loco! ¡Oh, oh! Tú sabes que siempre los estragos pueden para allá. Sí, sí. Y esta vez entró por Puerto Rico, por el mismo centro, pues, somos bendecidos. No, te veo... Vaya, la luz y el agua, que tú sabes que siempre tenemos problemas con eso. Sí, sí, sí. Pero nada, saludos a Puerto Rico. Tito, te ves con un nuevo brillo. Me gusta el swing que tiene. Estás trabajando ahora tú independiente, ¿no? Es correcto. Tengo una nueva producción que después de 36 años de trayectoria, ahora son 26 producciones con esta. Esta es mía, está ahí sello. Este tiene el sello TR Récord incorporado. TR Récord, Tito Récord incorporado. El show de Nueva York, para gente del barrio allá en Lexington, la agencia de los boricuas y todo el mundo. Y el dominicano, siempre son mis seguidores. Claro, colombianos. Everybody, everybody. Eso va a ser en el 1870 de Lexington, ¿no? Mañana, mañana. Sí, mando a doctora. Así que tienen que comprar el CD, entonces yo les regalo y les firmo su poster a la vez. ¡Nice! Y se lleva su flag. Claro, claro. Y esto lo pueden bajar en iTunes también. iTunes. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Jeffrey. En algún momento de la canción, ese no soy yo. ¿Cómo dice? Lo vieron oliendo. Vamos, 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 ese no soy yo. Ese no soy yo. Se parece a mí. Se parece a mí, pero no, eh. Y hasta a mí. Maestro. El itinerario. Sí. Hoy va a estar en el Q. Si Dios permite, estamos en el Q. Gracias a Pozo Jr. que es internacional. El hijo de Andrés, Abelino, el viejo. Ah, Cheverosky. Pozo Jr. que era el que me está corriendo el buque. ¿Y el viejo cómo está? Internacional. Yo también, gracias a Dios. ¿Está mejor? Sí. Me dijeron que estaba malito. Abelino, pues, tú sabes que es una leyenda. Abelino, pues, sí. Igual que Héctor Maizola, me da. Ay, vamos aquí a hablar con Xiomara. Bueno, Xiomara. Subilo para allá. Xiomara. Xiomara. Xiomar. Se desmayó. Xiomara. Xiomar. ¿Qué no voy a estar? Ah, ¿por qué estás bien, entonces? Cuida, que ella es una más fuerte. ¡Ay, Tito! 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 Eh, Sara! Díganle con la droga. Hablate con Xiomara en la línea 66. Y suelta el tabaco y atienda lo que está haciendo. Eh, vamos con Eduardo. Buenos días, Eduardo. Eh, buenos días. Y le habla Eduardo. Y quiero saludar a Tito. ¡Ay, Tito! ¿Cómo estás, amigo? Dios te bendiga. A laそれでは te acompaño siempre. No. Y para decirle a Tito que lo estoy esperando aquí... Eh, ¿de qué parte de la isla? Eh, bueno. Yo sí de Bayamón pero lo estoy esperando algo es que es el olvidero formado. ¿El colombiano, el puerto riqueño de Cali? ¿El puerto riqueño de Cali? No colombiano es lo que yoD ¡¡¡AAAAA arkadaşlar!!! La nueva de Tito Roja, vengan aquí. Ese soy yo, pero el tema se llama Ese no soy yo. Ah, ese no soy yo. Decidete, ¿es o no es? No, no, ese que estaba... ¿Vas a ponerlo a cua uno? No, los dos temas que Juan Carlos puso aquí, pues son míos. Pero no es el tema que estamos a este promocionario. ¿Y el tema cuál es? Ese no soy yo. ¡Pero vengan! Eso no soy yo, Tito Roja, en el vacilón de la mañana. Y dice así. ¡Qué vacilón!